Mi familia entera es de músicos, mi padre es director de sinfónica, mi madre es pianista, mi hermano es cantante de lírico, bajista, y eso desde chiquito lo he visto, ¿sabes? Los ensayos en la casa, y eso poco a poco me fue cultivando esa curiosidad por la música. Empecé un grupo de rock gótico en Holguín, se llamaba Harvest, empecé como tecladista. Hicimos una especie de grupo alterno que era de post-rock, y empezamos entonces a producir los background digitales, ahí fue donde empecé en los primeros pasos, y empecé a experimentar, hice un concierto aquí en HS, y poco a poco fui dándome cuenta de que eso era lo que me gustaba, hacer música electrónica. Sí tengo la influencia principalmente en lo que es percusión menor, y también en el caso del changüí, de los tocados asincopados, he hecho algunos trabajos de changüí con House, y sí, creo que sí tengo bastante influencia. Bueno, el proyecto Glyce es una fusión entre el piano y el DJ, en este caso era Teresa Manzanara, mi madre, y yo, y hemos estado cambiando un poco hacia la música contemporánea, con el House y la electroacústica. Me gusta hacer música en vivo, me gusta que el público vea este performance, que no solamente es dar play, tocar un botón y se acabó, sino hacer algo en vivo, algo que transmita realmente la vivencia, no solamente mía en el caso de mis obras, sino de los músicos en los que yo trabajo. Realmente creo que todo lo que me rodea influye, puede ser un día nublado, puede ser un día de frío como hoy, puede ser el trabajo, un café, una relación con alguien, un problema, cualquier cosa puede ser materia prima para hacer música. No creo que sea difícil hacer música electrónica, no solamente aguantarnos de ninguna parte del mundo, solamente hace falta la disposición para hacerla. Lo que sí es difícil es colocarla en el panorama nacional, desde aquí. De forma irónica, es muchísimo más fácil hacerlo a nivel internacional, que hacerlo aquí, en el país. Busco que mi obra tenga su lugar en el arte, en la música nacional, principalmente internacional.